El alcalde Mauricio Vila Dozal anunció que con motivo del Día de Pedro Infante y en ocasión del 60 aniversario luctuoso del artista, el Ayuntamiento de Mérida construirá un parque en honor al ídolo mexicano a unos metros del sitio donde cayó el avión, que piloteaba en ese mismo día del año 1957, en el cruce de las calles 54 por 87 en el sur de la ciudad. El presidente municipal manifestó que esta obra es uno de sus compromisos de campaña que busca preservar las tradiciones de la ciudad y fomentar espacios públicos para la convivencia y destacó que más adelante se ofrecerán más detalles de dicho proyecto. Agregó que por primera vez el Ayuntamiento, mediante la Coordinación General de Política Comunitaria, agrupó en una sola cartelera todos los eventos que distintos grupos de ciudadanos realizan para conmemorar la muerte de Pedro Infante, dando como resultado una oferta de más de 20 eventos en diferentes sedes de la ciudad, que evocaran la música, la interpretación y el legado que dejó el artista mexicano. Entre estas 20 actividades destacan para este viernes 14 de abril, la apertura de la muestra Amorcito Corazón. En el interior del Hotel Boulevard Infante, donde se expondrán artículos que pertenecieron al artista, el 15, en la Plaza de la Canción Mexicana, también se realizarán algunas presentaciones. También se presentarán los festejos tradicionales que desde hace años se realizan en el rumbo de la Socorrito, como es la carrera atlética de 5 kilómetros en honor al actor mexicano, y el sábado presentarán la Noche Mexicana en el remate de Paseo de Montejo, dedicado al Día de Pedro Infante. Notivisión